... Abremos el segundo bloque de Salta Agropecuaria, seguimos dialogando con el ingeniero Carlos Bermúdez, gerente regional de D&E. Con él hablamos acerca de la combinación del piloto automático con los equipos de pulverización selectiva WIT Seeker para el cultivo de tabaco. Hoy estamos poniendo a punto un equipo en el cual el día jueves es llevar a cabo una plantación de tabaco para probar el equipo de aplicación selectiva. Y el piloto que hoy están viendo es la nueva pantalla Trimble GFX750 con Easy Pilot. El equipo este lo largó Trimble a principios de este año, se hizo una presentación muy importante, tiene un sistema Android, lo cual es muy fácil, el acceso para generar aplicaciones sobre la pantalla y también el manejo es muy similar al de un celular. Tiene la particularidad este equipo de que uno puede ver remotamente la pantalla desde la computadora o desde su celular. y esto nos trae mucha solución en la parte técnica, con lo cual podemos darle asistencia remota al productor desde nuestra oficina y solucionar el 90% de los inconvenientes que tienen, que la mayoría son de configuración. ¿Este equipo puede ser adaptado a cualquier tractor? Sí, este equipo se puede adaptar a cualquier tractor y a cualquier labor y tiene las precisiones que el cultivo requiera. Por ejemplo, tenemos dos tipos de precisiones que son las que se trabajan, señal Ridge Point, que es la que se utiliza generalmente para el cultivo de granos, ya sería maíz, soja, poroto, y con mayores precisiones tenemos la señal Center Point, la cual se utiliza para el cultivo de caña de azúcar, tabaco, papa, que requieren una repetitividad y una precisión en el pasada a pasada muy alta. ¿Estos dos sistemas funcionan de qué manera? Es decir, ¿esto le genera un costo al productor? La señal Ridge Point, sí, ambas correcciones tienen un costo anual, la señal Ridge Point es un costo muy accesible y el primer año viene bonificado para el productor y la señal Center Point, que es la que requiere mucha precisión y es de alta precisión, tiene un costo anual que dependiendo la labor no es muy elevado. ¿De qué manera aquel que esté interesado puede acceder a tener más detalles sobre este equipo de piloto automático? Bueno, acá en la provincia de Salta y Jujuy trabajamos conjuntamente con la gente de Sin Soluciones, SRL, con ellos venimos trabajando hace bastante, tenemos ya pilotos automáticos instalados en embarcación, en lajitas, en varias zonas ya con productores que están utilizando esta tecnología. Es decir que también existe el servicio post-venta sin ningún tipo de inconveniente. Sí, sí, con Miguel, tanto nosotros de IE tenemos servicio técnico y E-SIN también tiene servicio técnico especializado para darle soporte al cliente. El cultivo de tabaco necesita adquirir cada vez más tecnología para ser competitivo. Sobre el tema dialogamos con el productor Javier Sanz Navamuel, propietario de la finca La Aurelia, que planea adquirir los equipos de piloto automático y pulverización selectiva WIT Seeker para la próxima campaña. Primero, sobre todo, es lograr una eficiencia por un lado y por otro lado es sacar la mano de obra de tareas riesgosas. Eso es lo principal, te diría, en el tema. Y lo importante del equipo es que te aplica la dosis que uno quiere por planta sin la necesidad de que ningún operario esté manipulando las lanzas y el remedio y con todos los problemas que eso acarrea. A pesar de que se toman todos los recaudos del caso con toda la indumentaria necesaria, guantes y demás, siempre existe un riesgo de que se tome contacto directo con el producto. Sí, es sobre todo la responsabilidad nuestra como empresario, la responsabilidad social y empresarial, que no podemos correr el riesgo de que los empleados manipulen el remedio por más que tengan ellos los equipos necesarios, pero siempre hay una rotura de un pico, de una manguera y eso puede hacer que los productos les caigan al operario. Entonces, con este sistema se erradicaría totalmente todo manipuleo de productos químicos con los operarios. De acuerdo a lo que has podido ver, ¿es una tecnología que se va a poder aplicar entonces? Sí, totalmente, ya está probado de hace años, no en tabaco, porque había que hacer ciertas modificaciones en las máquinas, pero ya se viene probando de hace años en barbechos de soja, de maíz, en otras producciones. ¿Qué es lo que haría falta desde el punto de vista tecnológico para que realmente el sistema funcione? Habría que hacer también una plantación muy precisa, ¿no? Sí, son un conjunto de tecnologías. Primero, tener un piloto automático, que el tractor plante todas las líneas a 1.20 en el caso de tabaco, posteriormente el equipo puede trabajar perfectamente aplicando bien en el lugar donde corresponde. Y en segundo viene otro equipo que viene adicional a esta máquina que georreferencia todas las plantas con respecto a donde están ubicadas con georreferenciadas satelitalmente. Lo que hace que después uno pueda aplicar todas las aplicaciones, las tiene grabadas en la máquina, y uno puede aplicar hasta en el de flores, puede usar los productos del de flores, porque ya están georreferenciadas todas las plantas. Entonces la aplicación sería también hasta la última aplicación que uno hace a lo largo de todo el cultivo. Digamos que sería un sistema donde se puede empezar a prescindir de las tareas riesgosas de un operario y al mismo tiempo ser eficiente en el cultivo. Claro, sobre todo ser eficiente, con esto uno se asegura que todas las plantas reciben la cantidad de remedio o producto que uno aplique en forma precisa y justa. Y aparte sacar de riesgo a toda la gente que lo aplica. La tecnología es lo único que nos va a sacar adelante en toda la producción agropecuaria, nos están pasando por encima todas las producciones debido a que la tecnología ha avanzado muy mucho y la mano de obra cada vez es más complicada, más escasa, más riesgosa, y sobre todo en cultivos como el tabaco que llevan mucha aplicación de productos y productos, si bien se está usando productos menos nocivos, pero siguen siendo productos químicos al fin y se usan muchas cantidades. ¿Vas a adquirir la tecnología para esta campaña? Creemos que sí, creemos que sí se la vamos a poder llegar a aplicarla, no sé si en su totalidad, pero por lo menos sí los picos que van haciendo la aplicación. Si uno no puede llegar a poner piloto automático y el geoposicionamiento de las plantas, eso se puede hacer en la segunda etapa, hay un método para que se pueda hacer la aplicación por la misma cantidad de líneas que uno raya o planta por la máquina.